Cayeron los Crackers del Sur, una banda criminal que utilizaba celulares y tarjetas robadas para desvalijar las cuentas bancarias de sus víctimas. Bueno, somos la policía, señor, ¿nos puede abrir la puerta para atendernos? Tenemos una orden de desterraje y llamamiento. ¿Es que se abre la puerta o nos rompemos a la fuerza? ¿Pero por qué? ¿Se vuelvan a repetir? Abre la puerta, yo lo voy a explicar, caballero. La policía dio el golpe de madrugada en tres viviendas donde presuntamente se escondía el cabecilla de la banda criminal Los Crackers del Sur. Señora, venga por favor. Venga todos, por favor. Todas las personas que se encuentran acá. Tras la captura del lugarteniente de la banda, Jefferson Ludeña Calderón, alias Loco Jeffrey, los efectivos de la División de Investigación de Robos irrumpieron en tres casas ubicadas en San Juan de Miraflores y Chorrillos, encontrando evidencia de los delitos que cometían. Esta banda criminal no llevaba estos celulares, equipos celulares, para que sean pues revendidos en mercados ilegales, sino era utilizado para extraer la data, la información, todo lo que podían sacar de este equipo celular a través de las cuentas bancarias que se encontraban sistematizadas en el interior de este equipo celular. El caso es investigado desde febrero pasado cuando fue capturado alias Tío Lucas, un falso taxista que se encargaba de robar celulares y tarjetas de crédito. Que se ha logrado desarticular a los integrantes de esta banda criminal, cada uno cumpliendo una función específica, e incluso llegar hasta el presunto cabecilla, que está intensamente buscado por la Policía Nacional del Perú, por esta unidad especializada de la División de Investigación de Robos, que hoy, en la madrugada, aproximadamente a las dos, ha irrumpido hasta de tres inmuebles para lograr pues su ubicación de captura. El cabecilla ya está hoy internado en un penal por robo agravado, y tiene denuncias o vida delictiva, investigaciones en comisarías y las de pincres y la de jurisdicción, así como en el Ministerio de Públicos. La investigación policial determinó que ocho personas integraban la banda criminal Los Crackers del Sur, cuyo líder, Luis Gerson Calderón Necio Sub, continúa prófugo. Pero su madre, Evelyn Necio Sub Hurtado, quien tiene antecedentes por robo, esta vez fue capturada. Sobre todo las tarjetas de crédito llegaban a este sujeto, al cabecilla, conocido como Lucho, quien con su lugar teniente y a la vez que es su primo, se encargaban de quebrar las claves secretas de las tarjetas de crédito y luego realizar los depósitos a estas personas, quienes fungen como cuentas receptadoras del dinero ilícito. En el inmueble de la madre del sujeto conocido como Lucho, se han encontrado todas estas especies. Droga, municiones, tarjetas de crédito, documentos de identidad, teléfonos celulares, algunos de estos análogos, para que no sean fácilmente ubicados. En las viviendas se decomisó gran cantidad de tarjetas de crédito y débito, así como documentos de identidad presuntamente robados. La policía busca intensamente a sus propietarios, a fin de que procedan con la denuncia contra los integrantes de esta banda criminal, que serán procesados por los delitos de hurto agravado e informático.